Hola, hola, qué día, qué día. Este lunes 2315 llega una nueva ficción de Fundación Huésped. Un nuevo especial para pensar y buscar la manera de incluirnos a todos. ¿Enteraste lo del viejo de los Alves? No, ¿qué pasó? Parece que le salió a él. A mí no me sorprende, ¿no? El pobre pibe, el viejo que tiene. Pasé lo que vos pasaste y sé que cuesta hacerse cargo. Pero algún día vas a tener que asumir las cosas como son. Reacción en cadena. Tenemos que empezar a probar otras cosas, sin perder lo que tenemos. No pareció tu primera vez. Vi muchos tutoriales, por eso. Este lunes 2315 por el 13. ¡Fiesta!